Escucha mi canción de amor, bien sabes tú que es para ti La hice con la devoción, que es para mí una oración Madrecita, tu nombre es Dios, abnegación, luz y calor, felicidad, adoración La reina del hogar, siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor Tu nombre Boco, Madrecita Ideal Tu nombre Boco, Madrecita Ideal Tu vida es mi inspiración, así viví con ilusión Viejita de mi ensoñación, eres mi fe, eres mi sol Quiero tenerte junto a mí, para vivir feliz los dos Y para cantar y en ti confiar mis quitas y dolor Siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor Tu nombre Boco, Madrecita Ideal Tu nombre Boco, Madrecita Ideal Tiene la sangre para que en mi ensoñanza los amargos ratos y horas de dolor